Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y antes de empezar con este nuevo vídeo, en este caso una guía Pediros un reto de 3000 likes para el siguiente Porque ya va empezando a llegar la época en la que Youtube empieza a notificar mucho menos Empiezan las visitas a caer que te cagas y por eso os pediría Que oye, como a vosotros no os cuesta nada, darme un buen like Porque así, al menos, aunque Youtube va a seguir sin notificar, pues a mi al menos me alegra un poquito Así que por favor, un retito de 3000 likes Ya sabéis que los likes no sirven para nada actualmente Pero bueno, es para yo saber que por lo menos estáis aquí conmigo apoyándome Y en fin, la pregunta que más salió hace unos días cuando os pregunté por la sección de comunidad y por Instagram Fue la de, Caramelo, ¿y si haces una guía en este caso de los cañones? Porque muchas veces tengo un arma y no sé si ponerle este cañón o ponerle este otro Pues bien, vamos a ir a ver el personaje que más, en este caso, más cañones tiene Para que lo pillemos de ejemplo En este caso es Goyo, o en este caso también podría ser Mira Y tenemos en el juego 5 cañones Cada uno sirve para una cosa, ¿vale? No significa que porque tu amigo utilice este va a ser mejor que esta cosa No, cada uno tiene una función ¿Vale? Lo más normal y lo más usable últimamente es Bueno, últimamente, desde que el juego es juego Es el reductor de fogonazo y el compensador Ahora os explicaré el por qué se usan O el por qué, mejor dicho, para qué sirven Pero antes vamos a ir por el silenciador El silenciador, entre otras cosas, lo que hace es que no se te escuche cuando disparas Además, cuando tú disparas a una persona Ya sea de frente o de espaldas No le sale el indicador de impacto Una cosa muy mala del silenciador Es que te quita un 15% del daño Es decir, que si este arma de por sí Mira, vamos a verlo, ¿vale? Si este arma tiene de por sí Un daño de 21 Si le ponemos el silenciador Se le quitan 4 puntos Es decir, un 10-15% de daño Se le disminuye Por tanto, con silenciador vas a matar mucho menos Porque tiene menos daño ¿Vale? Pero por el contrario vas a disparar sin que la gente te escuche O sepa dónde estás Vamos a ir al reductor de fogonazo El reductor de fogonazo lo que hace es Obviamente, como su propio nombre indica Reducir el fuego que sale por su arma Esto a nivel visual tampoco nos... No sé, no afecta demasiado Pero ¿para qué sirve realmente? Sirve para aquellos jugadores a los que les guste En este caso, disparar en ráfagas cortas Por ejemplo, si disparas O sirve de disparar entre 3-4 disparos Cada vez que apretas el gatillo Bueno, el joystick, el ratón, lo que tú quieras Llamaremos gatillo, ¿vale? Si eres de esas personas que les gusta apretar el gatillo Y disparar 3-4 balas cada vez que disparas Este es tu compensador ¿Vale? Porque esto, como su nombre indica Hace que reduzca el fogonazo Además del recoil en ráfagas cortas Sin embargo, si eres de esas personas A las que les gusta disparar Como por ejemplo a mí Mucho de tirar 10-15 balas Por ejemplo, ta-ta-ta-ta-ta-ta Este es tu compensador Porque como su propio nombre indica Compensa el hecho de que tú dispares muchas balas Y que a la larga puedas controlar mejor el recoil Es decir, esto lo que te va a hacer Es que tengas menos recoil A largo plazo ¿Vale? A más balas dispares Más recto o más quieto Se te va a quedar la mira en ese sentido ¿Vale? Por eso, si tú tienes un reductor de fogonazo En un arma en la que tú disparas mucho Vas a ver que en las primeras balas Va a ir bien Pero luego como que se te va a ir demasiado Sin embargo, con este compensador Vas a compensar el hecho de que Tú dispares muchas balas Es decir ¿Que disparas en ráfagas cortas? Reductor de fogonazo ¿Que disparas muchas ráfagas en este caso? Compensador Ahora bien, entonces Si hemos descubierto que esto sirve para silenciar Y digamos que te quite daño Esto para que Bueno, para que dispares en ráfagas cortas Y esto, digamos En ráfagas largas ¿Para qué sirven estas? Pues bien El freno de boca normalmente se utiliza Tanto en las pistolas Como en semiautomáticos Como en sí en francotiradores ¿Por qué? Porque el freno de boca lo que te hace es Que te reduce el retroceso En disparos semiautomáticos Es decir En ráfagas de uno Es decir Tac 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 ¿Que disparas así? Pistolas Semiautomáticos Francotiradores Como por ejemplo Todas las pistolas de los juegos Deberían llevar sí o sí El freno de boca ¿Por qué? Para que se reduzca su disparo Mejor dicho Su retroceso Cada vez que te dispares Que disparas Pum 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 Bocayatum Ahora en serio El freno de boca sirve para todas las armas Semiautomáticas Compensador para las armas automáticas Reductor para las armas Digamos De ráfagas ¿Vale? Vamos a ponerlo así En ese sentido Y ahora bien ¿Para qué sirve entonces el cañón ampliado? Si ya hemos visto para lo que sirve hace más El cañón ampliado lo único que hace es darte entre un 15 y un 20% más de daño a largas distancias ¿Vale? Nada más Te mete obviamente más retroceso ¿Vale? Porque es así Te mete más retroceso Pero digamos La ventaja es que tienes más daño con el arma a largas distancias No suele ser recomendable poner este cañón Porque sinceramente Es un cañón que lo único que te da es más retroceso Y a largas distancias Van a ser a unos 30-40 metros Normalmente en R6 Tú no sueles disparar a una persona a 30-40 metros ¿Vale? Porque 30-40 metros Si tú empiezas en un respawn Los 30-40 metros es al final del otro respawn ¿Vale? Entonces no suele ser bastante rentable Pero bueno Aquí hemos tenido en este caso Todos los cañones que tenemos actualmente en el juego Silenciador Como ya he dicho Vuelvo a repetir Lo que te hace es quitarte daño Y te silencia el arma No te sale digamos la cuadrícula de impacto Vale Al enemigo no le sale la cuadrícula de impacto Reductor de fogonazo Para las armas en ráfagas Compensador Para las armas que disparen en automático Por ejemplo ametradoras Perfecto el compensador Freno de boca Para aquellas armas simiautomáticas Como por ejemplo pistolas o francotiradores Y cañón ampliado Por ejemplo Podríamos ponérsela En armas en las que no tengan apenas retroceso Como por ejemplo El arma de pulse La puedes poner Y como es un arma que no tiene apenas retroceso Pues a largas distancias Tendrás un pelín más de daño Ahora bien Os voy a decir el tema de las empuñaduras ¿Para qué sirve cada una de las dos Que tenemos actualmente? Hay dos como acabo de decir Y es La empuñadura vertical Esta reduce el retroceso De todas las armas Es decir Tu disparas con el arma Teniendo una empuñadura Y lo que te hace Es que el arma se te vaya mucho menos La segunda Es la empuñadura en ángulo Esta el retroceso Le da igual ¿Vale? Sigue siendo el mismo retroceso Que si no tuviera empuñadura Pero la diferencia es que Con esta empuñadura Lo que haces es apuntar Mucho más rápido Un ejemplo Con pulse Tengo la empuñadura puesta Voy corriendo Me encuentro un enemigo Gracias a esta empuñadura Puedo apuntar más rápido Que el enemigo ¿Por qué? Porque casi siempre Y en este caso es así Los defensores son los que tienen La empuñadura en ángulo Hay pocos atacantes Aunque sí que es cierto que los hay Que las tengan No obstante casi siempre Se encuentra en los subfusiles Esta empuñadura en ángulo Mi consejo Es que siempre que puedas La pongas Porque en este caso Los armas de los subfusiles O mejor dicho Las armas de los defensores Que suelen ser subfusiles Tienen bastante pocos retrocesos Por tanto lo que nos interesa es En vez del retroceso Que tiene nulo Meterle una empuñadura en ángulo Para apuntar mucho más rápido En mi caso Tengo puesto en la J36 La empuñadura en ángulo ¿Por qué? Como he dicho Si tiene ese arma Poco retroceso Ponle una empuñadura en ángulo Si es posible ¿Vale? En este caso Como he dicho Es lo suyo Porque este arma No tiene apenas retroceso Y lo que te hace es apuntar Mucho más rápido La R4C en este caso No la tiene ¿Qué tiene? La empuñadura vertical Es decir Para disminuir ese retroceso Así que nada mi gente Vamos a ir dejando por aquí Este vídeo Os dejaré ahora Con un gameplay de fondo A ver si sois capaces De averiguar ¿Qué empuñadura tengo? ¿Y qué cañón tengo? En cada arma Estaré jugando O intentaré jugar Con cada arma Una arma diferente En cada ronda Así que nada Un retito de 3000 likes Para más guías como este Y dejidme abajo En los comentarios ¿Qué guías queréis que traiga? En el próximo vídeo Lo he hecho 3000 likes para el siguiente Un placer Y hasta ahora ¿Han muerto uno? Verá Este seguro me dice algo Un multi arriba Vamos Entra ya, coño El enemigo ha encontrado Una bomba Y le van a pago este ¿Va por fuera? Sí Vale, ¿cuál me entra primero? ¿Ventana? ¿Puerta? Tú dices, Pablo Ventana, puerta No lo estoy viendo Ventana Solo queda un agente De los defensores Solo está vivo Uno de los atacantes Victoria de los defensores Enemies Ya No lo estoy viendo ¡Vamos! 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 ¿Tocado? Traseras, Pablo ¡Joder! ¿Dónde? ¿Está matado? Desde escaleras, no sé si estoy agraído ¡Vamos!